Música Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá visitará la Catedral Primada de Colombia durante el viaje apostólico del Papa Francisco Música Es la oportunidad pues de encontrarnos con María la que camina con nuestro pueblo, María que es compañera de nuestro pueblo María también ha estado muy cerca del sufrimiento y el dolor del pueblo colombiano En muchos lugares de nuestro país la gente es testigo de que María acompañó al pueblo cuando lanzaban bombas, cuando hubo estos atentados tan espantosos Entonces María es un referente para el camino Colombia ha tenido un camino difícil pero el mismo pueblo reconoce que María al caminar con nuestro pueblo al peregrinar con nuestro pueblo pues le ha dado fuerza a nuestra nación le ha dado fuerza a aquel que se siente abatido por esa razón es importante esta visita La imagen de la Virgen de Chiquinquirá se desplazará a la ciudad de Bogotá del primero al 10 de septiembre donde los colombianos podrán visitarla y ofrecerle todas sus necesidades Padre de Misericordia Tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un testimonio de bendición que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos Suscita en nuestros corazones esperanza perdón, amor y paz para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación Te suplicamos, Padre de bondad que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor Amén Y tú, Pedro confirma en la fe a tus hermanos En este segundo encuentro tendremos como meta conocer la misión que desempeña el Papa como testigo de Cristo y sembrador de la fe en la iglesia y en el mundo y comprender su fundamento Compartamos con nuestros amigos y familiares las siguientes preguntas ¿Qué es lo que más le llama la atención del Papa Francisco? ¿Quién es el Santo Padre y cuál es su misión en la iglesia y en el mundo? ¿Por qué es importante la visita del Papa a Colombia? ¿Qué significa para mi vida de cristiano el mensaje del Evangelio que viene a recordarnos el Papa? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Del Evangelio de San Mateo Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Unos que Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O uno de los profetas Él les dice ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó Tú eres el Cristo El Hijo de Dios vivo Replicando Jesús le dijo Bienaventurado Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo a mi vez te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y las puertas del abismo No podrán vencerla A ti te daré las llaves del reino de los cielos Y lo que ates en la tierra Quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra Quedará desatado en los cielos Entonces mandó a sus discípulos Que no dijeran a nadie Que él era el Cristo El segundo tema de estos encuentros Demos el primer paso es Y tú Pedro Confirma en la fe a tus hermanos Este encuentro Desarrolla el pensamiento De lo que la iglesia entiende Desde la Sagrada Escritura Y el Magisterio De la persona de Pedro Como elegido por Dios Para asumir el rol De ser piedra de la iglesia Jesús en el Evangelio Le pregunta a los discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dan muchas respuestas Pero luego les pregunta ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y solo será Pedro El que le va a decir Tú eres el Mesías Tú eres el Hijo de Dios Ahí es cuando Jesús Le manifiesta Que Pedro ha recibido Esta respuesta No de su realidad humana Sino le proviene del don de Dios De lo alto Por eso le dice Bienaventurado eres tú Pedro Porque esto no te lo ha revelado La condición humana Sino te lo ha revelado El mismo Dios Y ahí es entonces cuando le dice Y de ahora adelante Tú serás la piedra de la iglesia Y le entrega Las llaves del reino de los cielos Le da el poder De atar y desatar De conducirnos De llevarnos Y de ser el pastor De la iglesia universal De esa manera Entonces el apóstol Pedro Recibe esa tarea De conducir De orientar De acompañar Al pueblo de Dios A la humanidad Para alcanzar Que todos Encontremos El propósito Y el fin De nuestra existencia En los primeros siglos En el tercer siglo Después de Cristo El primer siglo Del cristianismo En la primera realidad De la vida cristiana Se le daba el nombre Al obispo Como papá Y luego se le va a decir Que el obispo de Roma Es ese papá En particular Hasta que en el siglo IV Se determina Que exclusivamente Al obispo de Roma Se le llamará papá Que nosotros decimos El papa Es el que nos acompaña En la cabeza En la luz Él es el que nos preside Y desde aquella época Al obispo de Roma Se le llama El papa Y por lo tanto Ahora El que nos va a venir A hablar De lo que Jesús Nos regaló A confirmarnos En nuestra experiencia De fe De bautizados A encontrarnos Una vez más Con el Señor Es necesario Que como cristianos Católicos colombianos Removamos en el corazón Las brasas De nuestra fe Porque puede ser Que la fe Se nos ha pagado Por los problemas Por las crisis Por las situaciones Económicas Por cualquier razón Y el papa Viene a remover Esas brasas Y a encenderlas Para que nuestra fe Realmente se revitalice Y se fortalezca Viene a confirmarnos En la unidad Es necesario Volvernos a reencontrar Como colombianos Viene a confirmar Esa necesidad De que tenemos Que vivir Como hermanos Como hermanos Como compañeros De camino Por eso el papa Viene a confirmarnos En esa unidad Y en una unidad Que nos recuerda Lo que el apóstol Pablo decía La iglesia Tiene muchos miembros Como el cuerpo Tiene muchos miembros Y ninguno puede decir Este miembro No lo necesito Todos lo necesitamos Y tenemos una cabeza Que es Cristo Y nos viene a confirmar En el amor A decirnos Dios ama a Colombia Dios ama a cada colombiano Y viene a mostrarnos Ese amor Para que nosotros También le podamos decir Señor Tú sabes que yo te amo Tú sabes que te quiero Por eso esta catequesis Nos quiere animar A nosotros A saber cuál es el ser Y el quehacer del papa En el mundo Y en la iglesia Próximos a la visita Del santo padre A nuestro país Y a la luz De esta reflexión Podemos prepararnos Con los siguientes compromisos Oremos en familia Por el papa Francisco Y dispongámonos Para poder acompañarlo Como vicarios de Cristo En la tierra En los lugares Que el va a visitarnos Hablemos a nuestros familiares Amigos y compañeros De trabajo Sobre la importancia Y el papel Que desempeña El papa Francisco En la iglesia Y en el mundo Realicemos una obra De misericordia Con algunas personas cercanas Como el papa Francisco Nos enseña En la iglesia De misericordia Armas De misericordia De misericordia Que desempeña De misericordia CC por Antarctica Films Argentina